Aún recuerdo cuando era muy pequeño Sentado en las rodillas de mi padre viéndote jugar Tocaba el cielo cada vez que nuestro estadio se llenaba Y empezábamos todos a animar Yo sentía una dulce melodía en gradas de madera que crujían siempre por botar Y pensaba cada vez que tú marcabas que una estrella panameña se ponía a brillar Y esos papeles blanqueazules que llenaban nuestros sueños ahora vuelven Con el orgullo de sentirse tinerfeño y despertarnos bajo el Teide Vamos venga a botar Tenerife Vamos venga a botar la fusión Sabes que yo siempre te he llevado por el mundo con honor Blanqueazul de sentimiento Blanqueazul de corazón Y conmigo anda el viento Y el cielo de color Pasa el tiempo y yo te voy siguiendo Llevando mi bandera como siempre A cualquier lugar Superando a los rivales con la garra del que tiene la esperanza de Nunca naufragar Guerra dura pasando por tribuna Y en popular saltando con mi gente hasta San Sebastián De la mano vamos todos a bañarnos en aquella barrotada Plaza de la Paz No hay en Canarias un espíritu tan noble como el de toda mi gente Que se entrega sus colores blanqueazul es con orgullo de ahora y siempre Vamos venga a botar Tenerife Vamos venga a botar la fusión Vamos a llenar el heliodoro Con toda nuestra pasión Blanqueazul de sentimiento Blanqueazul de corazón Y conmigo anda el viento Y conmigo anda el viento Que en el cielo de color Vamos venga a botar Tenerife Vamos venga a botar la fusión Sabes que yo siempre te he llevado Por el mundo con honor Blanqueazul de sentimiento Blanqueazul de corazón Y conmigo anda el viento Y conmigo anda el viento Y en el cielo de color Vamos venga a botar Tenerife Vamos venga a botar la fusión Vamos a llenar el heliodoro Con toda nuestra pasión Blanqueazul de sentimiento Blanqueazul de corazón Y conmigo anda el viento Y en el cielo de color Blanqueazul de sentimiento 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 Gracias.